Hugo Javier Gobernador en el 2018 de la calle Con tu ayuda hermano Yo confío en tu persona Y confío en tu poder de convocatoria hermano Gracias Huguito y un placer hermano y un abrazo Futuro Gobernador Hugo Javier Estamos muy contentos de recibirte en Nueva Italia Felicitaciones por pertenecer a este gran partido Y queremos que cuente con mucha confianza con cada uno de nosotros Nueva Italia te apoya Y queremos un Gobernador Colorado Para que podamos tener fuente de trabajo en Nueva Italia Beca para los jóvenes Mejor oportunidad para la tercera edad Para las mujeres y para los agricultores que vengan la ayuda Sin diferencia, que le alcance a todos Te pedimos Hugo Javier que nos acompañe Nosotros estamos firmes contigo Y vamos a llevar la gobernación Que viva el gran partido Colorado Y si yo me involucro con gente que trabaja Como Don Horacio Es porque sé del trabajo Pero hay más Aún hay más para hacer Nueva Italia y todo Central lo necesita En lo que a mí respecta Quiero con ustedes ser en Central El primer gobernador Colorado en la historia de la República Al próximo primer gobernador Y queremos más ¡Vamos más!